Hola chavales, hoy vamos a hacer el, vamos a ver como funciona una vez como estas, lo he desmontado, así, parte gemela, y bueno, así se va. Vale, esto es con lo que, el gatillo, esto no sé que es, pero venía por aquí, por aquí, mira. Bueno, esto, que esto es la maquinaria viva, pura y dura. Está grasiento, la palanca con la que tiras, que es esta, y el tubo que lo protege, el tubo que lo protege que está con mucha grasa. Bueno, algo así se, espera, no me acuerdo como era, así. Vamos a montarlo. A ver, que estoy por aquí, aquí. Primero, se coloca el gatillo, aquí. Aquí. Vale. Después colocamos el tubo que os he enseñado antes. Colocamos con un gran muelle, así, con un gran muelle, con un gran muelle que es lo que acciona. Una. Luego, esto. Así es más o menos Como es una nerf por dentro Más o menos es como una nerf por dentro Esto Esto se coloca así Algo falla Esto falla A ver A ver Esto falla Están grasientas Vamos a ver si puedo colocarlo De una vez Vale Esto se coloca aquí Así Ya está Maquinaria pura y dura Y esta Y esto es así Bien Esto es así Esto es así Bien Así se vendría Una nerf Luego aprietas Y así es Por dentro una nerf Así es por dentro una nerf Por dentro una nerf Estoy viendo Esta me la he comprado en Italia Y bueno Ahora vamos a intentar montarla Para montarla Hay que colocar así Pero todo exacto Y Con los huecos Estos Vale, este de aquí Hay que meter tornillos Bueno pues Ya está todo Ya habéis conocido todas las partes de Una nerf Y bueno que os divirtáis Adiós Suscríbete Adiós.